6 millones de millones de dólares Puedes uno Estamos aquí, un saludo para allá, para la República Dominicana. Muchas gracias por el apoyo que nos han dado Fucasaco, lanzando a los Fucasaco. Oye, dime que Fucasaco viene duro. Dini, Chaka, M1, Lambi. Espérense, espérense, espérense. No se puede decir más. No, pero no, te faltaron como tres. Ya tuve, eso fue un sneak review a los Fucasaco. Los únicos que le pueden tirar esto. Y ahora mismo estamos en este estudio. L.A.N. Studio, chequeé con el ajo, ¿no? Lo mejor es... Ema, Ema, quieren ver al Montro. Miren al Montro, le dan una pauta al Montro. Vamos a Española, aquí, a los Fucasmusic.net. Aquí está llegado, a la Arena Record, Baby Boy. Fucasaco, Fucasaco, tú quieres llegar conmigo.